Muy buenos amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana Continuamos la aventura, estamos en Ruinas Tornasol, buscando el quinto Beniodon Así que vamos a ello La prioridad ahora mismo es buscar una estátua de la diosa mana No hemos grabado después, mira ahí está la figura justo Después de... ¡wow! Se marcan caminos, ¿no? El nivel de agua es muy alto para poder pasar No hemos grabado después de vencer a este cuarto Beniodon El agua no disminuye con este No sé qué hacemos con este, pero... Este no es el que buscamos Cuidado con estas arpías Sirenas, son sirenas, aquí son sirenas El nivel 46 Me hago bien mucho este, es un amigo que todavía no lo conocemos ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos? El cofre Semiadorada ¿De dónde vamos? Después de este capítulo haremos una pausa O sea, después de este Beniodon Si no nos da muchos problemas Para visitar donde nos ha dicho Josefina Que puede ser, en pena, parece que dijo Que puede ser interesante Y aparte, eh... Nos atoran un poco el equipo que tenemos Que se va agotando poco a poco Y nos vamos quedando sin objetos Hay un cofre ahí muy vigilado Con cuatro enemigos Y aquí tenemos un caballero Vamos primero a por el cofre Y vamos a hacer un ataque especialito Todos los nuestros, tienen nuestra giratoria ¡P硬i! ¡Pues no! ¡¿Quieres que es el problema Hemos dejado ya! ¡Nos vemos! ¡Habéis! 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 ¡Cuidado! ¡Habéis! 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 ¿Qué tal? A ver, no se me agarrará, así muy pronto a durar a nivel 54, lo que vamos a hacer es con este caballero, vamos a usar a Falco, y vamos a usar sus lagas voladoras. Es que cuando veo un caballero con esta apariencia tan imponente, me pongo malo y me pienso que me va a vencer, intento siempre finiquitarlo, vas hija de vida, nos va muy bien, aunque no estamos especialmente tocados, siempre es de agradecer. Vamos a usar a Angela aquí, para que haga un corazoncito, a todos, va mi foto, y no más que mi foto, y se han esquivado, nos han juntado a los tres, para fotos. Aquí nos suben, un puro pero nos suben, aquí hayan un cofre, si hayan visto al otro lado, la vasija, esa, una semilla dorada, y la semilla, sobre todo tenemos que ir a plantar estas semillas, la cantidad de semillas que nos están dando, y no estamos haciendo nada con ellas, Bueno, aquí tampoco podemos cruzar. Uy, he pensado que ahora como hago. Caminos de hora... ...en 10 céfiro. Aquí parece que tenemos bastante más dicha para... ...para llegar al vino de don. No es una... ...un camino sencillo. Vamos a tener que hacer esto del agua y demás. Alguna manera nos alarga un poquito más la historia. Tenemos que hacer de especial, no queremos hacerlo. Queremos guardarlo para coger los enemigos fresquitos. Esto ya está muy quemado. No sé si será bien. Ha acabado pegando... Ahí ha subido el enemigo, por fin. Se ha terminado pegando más a la columna que al mismo enemigo. Aquí un chocolate. Bueno, un chocolate es bien agradecido. Ahora sí, tenemos que subir. Estas escaleras. Y quizás el veneno don. Este justo... ...a lado de esa hada. El cabello aguanta un poquito más. Ya está. Dime, tengo menos. ¡Los amados! Y yo, yo me lo voy a ir... ¡Muy bien! Es muyente la experiencia con el cartolillo... ... ¿Ves? Deunda que dirige en cartolillo. Lo me da da un plus. Vale, guay. Aquí nos podemos... Aquí no sé dónde más está, ¿no? No quiero liarla... Sí, de que sí, ¿no? ¡Estoy mareando! Un aro... Ay, 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 que me están liando... Vale, ese es el puente... Ah, qué importancia eso entonces... Voy a usar ese cofre... Dale dagas... Dale daguitas... Que nos dejen pasar... Vale, en teoría... Está por aquí... Os lo he dicho... Es el... Donde está la estatua... Es el camino... Verdad... Supongo que tenemos que rodear todo... Y llegar a estar a otro extremo para... Para hacer el chiste... Tengo que va a ser un puente... Me parece demasiado complejo... Pero... Es algo para añadirle un poquito de... Emoción... Nosotros tenemos puntos mágicos... Pero no hemos agotado puntos mágicos nosotros... Pues... Hemos así de chulos... Vamos a este soldado nivel 46... Soldado plateado... Tiene un escudo... Una barrera... No se pide... Ahora ya no... La ha perdido... La verdad es que... He quitado suficiente... A ver si puedo contra los tres... Luego... Demasiado... Fueros como a él... Aunque... Se resiste... Se resiste... De verdad... He luchado... Bueno... No podemos... Eh... Aquí hemos descartado... Venir... No... Pero... Es que este camino no era el correcto... Aquí sólo había un cofre... Tres copas... Que existe... Agradecer... Muy agradecer... De nada... Nos ahorramos luego en la tienda... Mira... Hay un cactus ahí... Y hay un caminito... El décimo octavo... Si... Encuentro dos más... Y premio... Vale... Esto está hecho... Enemigos... Oh... No me he dejado atacar... Bueno... Ya está... Estos son... Los lagartines... Todos son flojos... No han maduro todavía... Lagartines... Esa... 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 Ya ha evolucionado... Los compañeros... Tendría que tocarles la... La actitud que tienen en los ataques... Pero bueno... Ya a nivel que estamos... Tampoco me... 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 El agua... Ha aparecido un sendero... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ha aparecido un sendero? Primero... Ah... Después del cactus... Ahí... Como que... No sé... Vale... El agua sigue alta... Solo de espaldas... Ahí... Haciendo... Venido por mí... Ahí está la sirena de esas... Venga... Se me han tapado... ¡Venga! Te he dado el mague... Haciendo el mague... Número... Pá...? No me llevo la sirena... Y en la calle... No me llevo... No me llevo... No me llevo... Alme... No me llevo... Espero que... No me lleve... No me llevo... Aquí está roto, vamos por la plazoleta esta donde estaban nuestros enemigos, esta agilatoria y se han enterado, y se han enterado los pobres que es Más lucres, aquí vamos a investigar, mira otro cactus ¿Vale? Ahora si, volvemos atrás, buscamos ese interruptor para bajar el agua, para que aparezca un sendero, yo creo que tiene que bajar el agua, porque si claro, esta la estatua por debajo Ahí está, ha aparecido un sendero Guardamos partida, muy importante, hay 18 horas y media, para el quinto periodo Vamos a volver con Josefina, vamos a comprar las diademos que nos hacían falta No, a tu no, a tu no me interesa, a tu no me interesa, a tu no me interesa, a tu no me interesa La cerada de plata Y vamos a vender, equipamiento, no, peto florita, para ti Escoastado, para ti Capuz de pantera, para ti Y los brazales normalmente no los vendo Vale Pero bueno, puedo venderlo Vamos de niebla, este Si las estadísticas quedan todas negativas Porque quiero algo, ¿no? La vela de la paleta Rostilja de olillo Yo felicito A los flujos Esperad A los dorados Todo lo dejo, ¿vale? Vamos a compras Rojo negro para Falco, y el de Lonibio, ahora estamos a tope, vamos a grabar para que no sea tan pesado otra vez por si la guiñamos parece que no, pero se puede perfectamente, no tiene que volver a comprar el equipamiento y ahora si vamos a hacer adelante a buscar ese quinto Benobrodon a lo mejor ahora tenemos que hacer otro pedazo pues leves, aquí no debemos hacer nada vale y aquí como se resuelve esto pero claro yo pensaba que aquí ibas a solucionar el tema y ahora le pico al cristal este que hace ah amigo, es el portal a la felicidad hay enemigos, vamos a coger a Falco que tiene es más lucre esos objetos ahí eso no lo hemos pasado las ladras, las por las sirenas que no levanten el vuelo la ropa es más хороший ok el escudo Ah, los cabellos están tocados todos, los soldados. Ya está. Un cofre aquí. Otro cofre ahí. Mucho cofre aquí, eh. Otro coquitas. Otro coquitas. Silkeit! 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 ¿Qué es esto? ¡Belón de la luz! Pues te voy a aplastar el ojo. Vamos a probar primero siempre a ver qué le hace daño. ¿Cinclon no? Portal infernal, sí. Ah, porque es de la luz. Seismo, nada. Tormenta. Rayos, acabo de absorción. Tormenta, nada. Explosión, nada. Ahí se ver, nada. Bola de fuego, nada. 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 Aquí le hace portal infernal. No hay oscuridad. Taques de umbra. Taques de umbra son los que le hace daño. La cuestión es, este enemigo. Se lo he puesto nuevo ahora. La cuestión es, ¿cómo lo voy a conseguir? Este enemigo inquieto para atacar. Te llevo las armas. Me digo que he tumbado mucho en el aire. Es fácil, pero a ver si lo hace muestras. Es un daño, de verdad. Es un daño, de verdad. Un poquito. Es un daño. Es un enemigo casi para... Para Angela. Es un daño, de verdad. Le da las bolas. Wow. Por poco, no sé, si puede tener alguna cosa, alguna parida. Quiero que nos quitará un montón de vida. Pero de momento se está comportando. Hago las explosivas estas. Vengo con las basejas. Nada. Vengo con las boladoras. Muy bien. Fauto, ahora sí. ¡Venga! ¡Venga! ¿Por qué? ¿Suscríbete? ¿Dónde te han ido? ¿Ya has usado? ¿Qué es eso? Venga, jala, quítame la de encima. ¡Uy! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Bajo! ¡Estación especial! ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho todo el suelo, tío! ¿Qué ha hecho? No entiendo qué ha hecho. Vale, va a hacer eso. Eso lo voy a hacer. No lleva tiempo. ¿Dónde vas, Ángel? ¿Dónde vas? Sí, soy responsable. ¡Grande de color, eh! ¡Hasta! Ahí, creo que. ¿Dónde vas, Ángel? ¿Dónde vas, Ángel? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Ángel? ¿Dónde vas, Ángel? ¿Dónde vas, Ángel? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Ángel? ¿Dónde vas, Ángel? ¿Dónde vas, Ángel? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Ángel? ¿Dónde vas, Ángel? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No habéis quitado de la mitad, ¿eh? O sea, no podemos decir, que nos parece el enemigo. Me ha matado a Ángela, es tremendo, me ha hecho tonto a Durán, pero tiene que estar Me ha matado siempre Wow, ¿qué ha hecho? ¡Vamos a todos! ¡Eso es! 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 ¡Vamos a hacer ataques! ¡Vamos a hacer ataques, un poco más lejos! Me entiendo que puede ser la forma de ganarlo, pero es que no se está ganando el terreno. Tengo unos minutos. Yo lo que he hecho más es curarme y el atacar. No me interesa. Pues si, no encuentro respuesta. Se abran las cosas. Tengo que pagar atrás, no es todo un ángel. Se voy a dar yo. Esto es fácil no lo veía, la verdad, el enemigo. ¡Venga! Me ha gustado el que va a estar de la mitad. Aprovechemos el momento de triste de él. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, Harko! Bueno, a ver, nos quedan 8 copas, vamos a reanimar a Angela, nos quedan pocos, nos quedan pocos Bueno, 4, el mundo está a menos de la mitad ya Se está comiendo bien la magia de Angela, la verdad Pusemos el Ecebo a Duran 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 ¡Venga, es toda agilatoria! ¡Mucho cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha cambiado de color otra vez Está más rojizo Eso es, 1025 de daño ¡Guau! ¡Más que te sale! ¡Vamos! ¡Quietar! ¡Quietar que haga eso! ¡Vamos a ver! ¡Darle, darle! ¡Uff! ¡Mierda! ¡Vamos a ver! ¿De qué se ha ido de aquí? Bueno, cubierto, me gusta cargarse a Ángel Todo guerra, ¿eh? Por eso el jugo hasta el oeste Pero Ángela, ¿a qué vienes aquí? Te pregunto. La chavala no queda. Una tontería de acercarse cuando se hace nota que es otra vez a la cara. ¿No? Si, de acuerdo. ¡Fue algo de que es otra vez que se hace nota que se hace nota que es diferente. ¡Pero que la pasión es otra vez! ¡Cos marco! ¡Vamos! 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 Quien quede esa carga de un golpe, eh. Dejo que ahora es que no comeremos más fallos siempre, cuando estamos a punto de acabar. Es que no tiene vida, esta situación es 65-345, Ángela no tiene vida. Estos efectivos no es suficiente. Baja la butaca, eh. Baja la butaca ya. Baja la butaca ya. Ya está. Quinto penal perdón. ¿Vale? No sé, si no se nos venía del 55-345. Y ya son 5 los que tenemos, nos faltan 3 para el final. No sé con quién nos enfrentemos al final, si no lo que tenemos. con malo carmesí y una de la isla de peda otra vez porfa no, no lo dice bueno pues tenemos cinco y como os dije vamos a hacer una pausa entre este quinto y el sexto estaría en tres vamos a ver si encontramos eso que nos ha dicho no sé muy bien dónde decía vamos a chapardear un poco el mapa y si no pasa aterrizamos en un pueblo y nos adaptamos en un momentito acabamos de adaptar al quinto menudo solo quedan tres continuadas son mucho más fuertes cuando partimos a los santuarios podrían estar dando lo que sea que no es lo que sea ¿Puerto maria hay uno? inteligente ¿no? Puerto marina y de dónde venimos Grisa reino del viento también hay otro Fortaleza de Neval, aquí sí, Team Ciudadabasis, Dunas Calcinantes, hay que regresar, regresar, vamos a ver si tenemos un marzo, Wendell, Verena Historia, Alicia, Marta Marina, Dónde está la Sol y es donde venimos, no sé qué me ha dicho antes Josefina, lo que fuera no me sale el mapa, vamos a ver, aquí no puedo aterrizar en estos sitios, vamos a Galicia, me dice a Reina del Viento. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Está para adentro! Bueno, es claro, es que hay un puertomareno que nos marca también el asunto. Vamos a soltar el mapa. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí entonces en esta parte y averiguaremos el tema este que nos había dicho Josefina. A ver si los encontramos, me lo vuelvo a decir. Si no, pues recuperaré el vídeo donde me dijo esa secuencia. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros. Espero en el próximo. A por más buenos verdones. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!